Muy buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión o conversatorio que vamos a tener en la tarde de hoy alrededor del Plan Padrino, de todas las CIES que nos acompañan y también de las CIES de Risaralda. Un tema hoy que nos llama para conocer un poco de la experiencia que ha trabajado la red universitaria de Risaralda. Entonces le damos la bienvenida a nuestra directora del Campo Risaralda y igualmente al rector de Confacauca. Confacauca, escúchame, al rector de Confamilia. Muchas gracias. Por favor, Martica, adelante. Somos parecidos. Sí, sí. Personas pues que obviamente van a ver el video después porque digamos que con estas agendas tan complejas no todas las personas pueden estar sincrónicamente, pero pues como bien lo mencionaba Anita, ahora esta grabación queda disponible para todos ustedes. Y la idea es comentarles como la experiencia que nosotros hemos vivido acá desde el departamento de Risaralda. En principio entonces voy a compartirles un video para que ustedes tengan como un concepto general de lo que es nuestra nuestra red Risaralda universitaria. Gracias. Gracias. Martica, no tenemos audio. Gracias. Bueno, este era como un abrebocas a la presentación de la RUD. Ah, me dice Jorge que no tiene audio el video. Jorge, tú lo puedes proyectar el video. Sí, doctor, ya voy a... Proyectarlo, por favor. Gracias. 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 Mucho gusto. Gracias. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer, a presentarles. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí. Sí, señora. Bueno. Puedes colocarla en pantalla completa si lo deseas. Sí, señora. Acá estoy. A ver. Ahí está bien. ¿Qué? Yo no estoy visualizando. No, no se le está visualizando. No, no se le está visualizando. Ah, no sé qué pasa. Antes sí estabas con pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Sí, pero no me quiere proyectar toda. Ahora sí. Ya. Ya. Ya pantalla completa. Listo. Bueno, entonces, como todos bien sabemos, digamos que este conversatorio o este webinar que vamos a realizar en este espacio se trata de una experiencia significativa que la hemos mencionado, interdependencia positiva entre las universidades de Risaralda. La llamamos RUN, Red Risaralda Universitaria. Y cuando hablamos de interdependencia positiva, entonces tenemos unas palabras claves. Esas palabras claves son un diálogo permanente, la confianza que se da entre los actores de esta red, unas relaciones recíprocas que nos nutren mutuamente a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos unos lenguajes y unas metas comunes. El aprendizaje colaborativo es fundamental porque los unos aprendemos de los otros y aportamos desde cada universidad con las capacidades instaladas que tenemos. ¿Para qué? Para un diálogo común. Entonces, digamos que estas son unas palabras claves de cuando hablamos de interdependencia positiva, cómo la vivimos y cómo la trabajamos. Digamos que estos son como los principios básicos que tenemos. Ahora bien, más allá de esos principios básicos, ¿por qué nos unimos y por qué tenemos una red? Porque tenemos un propósito superior o un propósito común, como lo mencionaba. Es decir, que este territorio es de todos y para todos y nuestra mirada en este momento está enfocada a ser un clúster de la educación superior de Rizaralda. Inicialmente, fortalecernos nosotros en Rizaralda para, digamos, empezar a conjugar diferentes estrategias de todo lo que es el eje cafetero, como con los departamentos de Quindío y el departamento de Caldas. Entonces, para nosotros lograr tener un clúster de la educación superior, pues evidentemente necesitamos una articulación muy fuerte entre lo que es la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad. Obviamente, nosotros debemos de responder a las necesidades sentidas que tiene el ciudadano de a pie con una educación pertinente y de calidad como una de las bases estratégicas de la pirámide para que nuestros territorios de todos y para todos sean competitivos y sean productivos. Entonces, a través de la educación queremos que esta región sea un clúster de educación superior en principio, pero realmente la línea queremos ampliarla mucho más a educación básica y media y acá necesitamos una articulación bastante fuerte entre la universidad, la empresa, la OnlyFase y la empresa, la empresa del Estado y obviamente la sociedad. ¿Quiénes somos los integrantes? En el 2003, ¿cómo nace esta red de universidades? Podemos mencionar que en el 2003 las universidades que voy a nombrar, Universidad de la Arendina, la Universidad Tecnológica de Pereira, que es la Universidad Pública, como todos muy bien saben, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Escuela Superior de Administración Pública, la CIAF, la Universidad Libre, la Universidad Católica y UNISAR, a través de sus rectores se iniciaron unas conversaciones y un diálogo permanente de cómo a través de la educación se podía fortalecer este territorio. Entonces, los rectores se iban reuniendo periódicamente para mirar cuál iba a ser el enfoque y el aporte que se daba desde la educación. Y obviamente, después de que se han pasado todos estos años, a medida se van uniendo otras universidades de la región y de la ciudad, como son Uniclaretiana, la Universidad EAFID, la institución universitaria Visión de las Américas, la Universidad Antonio Nariño, la Fundación Universitaria con Familia Risaralda y la Corporación Uniminuto. Entonces, en este momento somos todas estas universidades privadas, aliadas a la universidad pública, buscando diferentes maneras para lograr, maneras y estrategias para lograr ese propósito común que tenemos. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo nosotros nos hemos venido organizando a través de los años y a través del tiempo? Entonces, en principio, digamos que tenemos una misión y una visión, como todas las organizaciones, para saber hacia dónde vamos y cómo debemos transitar en ese camino. Voy a permitirme leer la misión y la visión para que esto también nos dé mayor claridad. Entonces, dentro de la misión somos una red de ideas de Risaralda que integra sus fortalezas y capacidades para contribuir a la calidad de la educación superior en beneficio del desarrollo sostenible y competitivo de la región y del país. Si nosotros logramos consolidar esta red, muy posiblemente nosotros tenemos una injerencia muy importante a nivel país también. De hecho, pues, digamos que este webinar que estamos haciendo el día de hoy es un aporte como a esa visión y construcción de país que tenemos. Y al 2028, pues, pues, nos estamos mirando como una región universitaria con calidad, pertinencia y cobertura, con un reconocimiento nacional e internacional. Este es un proceso largo, es un proceso, digamos que de una construcción colectiva y de una interdependencia positiva que se tiene que fortalecer día a día para lograr el objetivo. Ahora bien, es importante mencionar cuáles son nuestros valores. En principio, la solidaridad, el respeto, la transparencia, la responsabilidad social, el servicio, la confianza, la lealtad y la integridad. Entonces, ¿cómo avanzamos? A través de cuatro objetivos que tenemos acá en pantalla. Entonces, primero debemos de consolidar esta red, debemos de hacer visible la red universitaria porque a medida que nosotros hacemos visible la red, las personas la conocen y la apropian. Porque más allá de conocer la red, de saber que existe, es mirar nosotros cómo realmente hacemos ese tejido de filigrana para que las instituciones, a través de sus fortalezas y de sus necesidades, podamos hacer un tejido mancomunado para lograr una apropiación y obviamente mejorar la calidad de la educación. Contribuyendo al mejoramiento de esta calidad de la educación en la región y participando activamente en políticas, planes y proyectos que aportan al desarrollo regional y nacional. Eso digamos que son como los cuatro objetivos primordiales que nosotros tenemos. Ahora bien, pero ¿cómo logramos bajar esos objetivos? ¿Cómo los gestionamos? ¿Cómo los hacemos posibles? Entonces, ustedes pueden ver acá en la imagen, tenemos tres grandes estrategias o tres grandes perfiles para lograr esto a través de proyectos y actividades. Entonces, tenemos gestión de proyectos, gestión de conocimientos y experiencias y planeación y relacionamiento estratégico. Dentro de la gestión de proyectos, tenemos el observatorio de la educación superior, las pruebas a ver como un valor agregado, una formación de alto nivel, Rizaralda Universitaria Gobernación. Acá los voy a leer y a medida que vamos avanzando en el webinar, pues ustedes se van a dar cuenta cómo cada uno de estos proyectos se va tejiendo y cómo aporta y a partir de cuál fue la base para formular estos proyectos o estas actividades en algunos casos. También tenemos un eje estratégico muy importante, como es la planeación y el relacionamiento estratégico. Yo acá les quiero mencionar que tenemos un relacionamiento estratégico con el sector gubernamental, tanto local, regional como nacional. También un relacionamiento estratégico con las empresas y los gremios y los medios de comunicación. Entonces, voy a mencionarles por algunos temas que nosotros hemos logrado a través de esta línea estratégica, como es, por ejemplo, nosotros pertenecer y estar, digamos, sentados a la mesa del comité directivo de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Departamento de Rizaralda. Entonces, nosotros, como RUN, tenemos un posicionamiento tanto en ese comité directivo como en la Asamblea. Allí nosotros logramos tejer ese espacio a partir del 2020, es decir, que esto se ha venido construyendo poco a poco. También tenemos una participación en espacios gremiales, empresariales, académicos con las autoridades municipales y departamentales. Verbo y gracia, por ejemplo, tenemos Rizaralda Universitaria, que es un proyecto que estamos trabajando con la gobernación de nosotros. Cómo podemos vincular a nuestros estudiantes a la universidad y cómo trabajar el tema de los ciclos propedépticos. Estamos también en la Junta Directiva del Instituto de Movilidad de Pereira. De parte de la Mesa de Participación Ciudadana, en la Mesa Departamental de Emprendimiento y Bilingüismo. Hacemos parte también de una mesa que se llama Habitante de Calle. Participamos en otra apuesta estratégica de ciudad muy importante que se llama Sociedad de Movimiento y Círculo Virtuoso. Contribuimos con la Alcaldía a formular y ayudar a desarrollar e implementar los proyectos que se tienen, por ejemplo, en este gobierno. Entonces, desde ese Plan Decenal de Educación que nosotros ayudamos a formular, también contribuimos para hacer ese tipo de articulaciones con todos los niveles educativos. Igualmente, participamos en 17 proyectos estratégicos de ese Plan de Desarrollo Municipal. Estamos en la Comisión Regional de Competitividad, como les decía, y a partir de la participación de este comité de la Comisión Regional de Competitividad, formulamos un proyecto, una ficha en donde nosotros, de alguna manera, ya tenemos estructurado cómo podemos trabajar hacia la consecución de nuestro propósito común, que lo hemos mencionado, que es un clúster de la educación superior. También contribuimos en la política pública de la competitividad para Pereira, en el índice de competitividad. También trabajamos en toda la agenda pública, en el desarrollo social y económico de nuestra ciudad. Entonces, por mencionarles algunos de los aspectos que les puede permitir a ustedes comprender cuál es el impacto de la RUN y hacia dónde vamos y cómo vamos tejiendo en el día a día este tipo de procesos. Acá vale la pena mencionar una investigación que realizamos con el Centro de Estudio de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Pereira y la RUN, donde nosotros analizamos ese estudio, las diferentes variables de la ciudad, para nosotros tener una línea base y pensar cómo realmente nosotros podríamos convertirnos en una ciudad universitaria, a través, obviamente, de las fortalezas y de las debilidades que tenemos. Entonces, solamente voy a mencionar las variables que se trabajaron en el estudio. Acceso a la educación superior, vida universitaria y el impacto en el costo de vida, la satisfacción, percepción de la ciudad, también el emprendimiento, la calidad de la educación superior, la empleabilidad de los egresados y la economía global. ¿Cómo aporta la educación superior a movilizar los índices de competitividad en nuestro departamento y específicamente en nuestra ciudad? Entonces, digamos que este tipo de estudios, que en este momento precisamente estamos trabajando en la actualización del mismo, nos permiten conocer la línea base para seguir potenciando las estrategias desde la universidad. Bueno, digamos que ahí dejo como estas dos grandes estrategias que se han venido trabajando y voy a mencionar la estrategia de gestión de conocimiento y experiencias. Entonces, ustedes, como pueden ver allí, hay diferentes formas de nosotros gestionar esa interdependencia positiva entre las universidades para que, en principio, la comunidad académica, nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestros administrativos y, más allá de esto, podamos tener un impacto en el ciudadano de a pie. Porque, digamos que estas son actividades que nosotros realizamos para mejorar dentro de nuestras instituciones, pero, pues, sin duda alguna, pues, estamos aportando a la sociedad. Entonces, está, por ejemplo, el encuentro regional de experiencias significativas, la internacionalización de WIC Rizaralda, y acá ustedes ya pueden ver las otras actividades. Solamente quiero mencionar, por ejemplo, la Feria del Libro, que es una feria que, precisamente, acaba de pasar la semana pasada, y nosotros, como red de Rizaralda Universitaria, logramos integrarnos desde hace dos años a la Feria del Libro en nuestra ciudad. Entonces, digamos, es un aporte muy importante que logramos nosotros, que desde la Cámara de Comercio y las diferentes empresas, que son nuestros proveedores en bibliografía, obviamente, nosotros podamos tener una stand allí donde vamos teniendo un posicionamiento y, digamos, una apropiación de lo que significa esta red Rizaralda Universitaria. Simplemente, acá traje el plan de acción para que ustedes se den una idea de cómo se van tejiendo esos procesos. Acá tenemos unos componentes como es la planeación estratégica, calidad, experiencias y conocimiento. Miramos cuál es la acción específica, qué se hace dentro de esa acción y cuáles son los roles o las mesas que están vinculadas a cada uno de estos proyectos o acciones que tenemos identificadas y planeadas dentro de nuestro plan de acción de la RU. Entonces, solamente traje acá como este panorama para que ustedes identifiquen cómo hay esa interrelación. Y ya les voy a hablar un poco de las mesas, que le voy a dar la palabra a mi colega Oscar de Confamiliar para que nos comente un poco sobre cómo se baja, digámoslo de alguna manera, toda esa planeación estratégica, cómo se ejecuta y cómo se lleva a cabo dentro de las universidades a través de unas mesas de trabajo. Entonces, le doy la palabra a Oscar para que nos comente cómo es esa articulación y cuáles son las diferentes actividades más significativas que hemos realizado. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación en este espacio. Pues Marta, acabas de explicar el direccionamiento que tiene la red de universidades. Ella lo ha planteado de una manera más interesante. Yo quiero comentar que con respecto a la red, es un acuerdo de voluntades que todos los rectores hemos decidido acoger como una propuesta estratégica. Nosotros no estamos constituidos con una personalidad jurídica, sino es más una cuestión de voluntades. Marta lo anunciaba ahorita, es un poco también entendiendo las capacidades de cada institución. Bueno, aquí en Rizaralda están asentadas más de 23 instituciones de educación superior, creo que 23, 25, no tengo exactamente el número, pero de las 23 asentadas, con 14 decidimos firmar un pacto que pudiera lograr desarrollar unas estrategias para que al final logramos ser la red como búsqueda de cláusulas de educación superior. Tanto así que esta alianza ha permitido que en este momento estemos en el índice de ciudades universitarias que mide la red como vamos. Estamos en tercer lugar, pasamos de un quinto lugar en los años anteriores a un tercer lugar, donde obviamente nos quedaron unos retos bastante grandes. Rizaralda está por encima ya el número de estudiantes con respecto a Caldas, que históricamente Caldas se ha resaltado por ser una ciudad universitaria. Y esto ha sido precisamente por el trabajo más comunado de todos los rectores. Con esa misma vía entonces y entendiendo las dinámicas propias de cada institución, hay instituciones que tienen 15.000 estudiantes hasta instituciones que tienen 400, 300 estudiantes y que no todos tienen las mismas capacidades, no tienen la misma infraestructura, no tienen el mismo personal. Entonces hemos construido unas mesas de trabajo que de alguna manera repercuten o que se pueden observar como si fuera una institución de educación superior. Partiendo de la mesa académica, creo que es el eje fundamental de esta red. Luego la mesa de investigaciones, la mesa de innovación educativa ITIC, la mesa de emprendimiento. Esta mesa de emprendimiento es muy importante porque además la tenemos alineada con la red departamental de emprendimiento, la mesa de internacionalización, la mesa de proyección social y la mesa de biblioteca, que históricamente la mesa de biblioteca es la mesa más antigua que tiene la red de universidades. Se conformó antes de que tuviéramos la decisión de conformarnos como red universitaria. En el caso de la mesa de bibliotecas, algo importante acá es que un estudiante de cualquier universidad, de la red de universidades, puede ir a cualquier universidad, acceder a sus bibliotecas, acceder a los libros o a los catálogos que se tienen en cada institución, simplemente presentar su carnet. Y esto ya de entrada, estamos pensando en que Rizalda es una biblioteca departamental, porque además no están solamente incluidas las bibliotecas de la red de universidades, sino que también están los centros documentales y otras bibliotecas que no son de educación superior. Entonces, esto realmente nos ha permitido que la mesa de biblioteca sea un camino para que la red se fortalezca y que la red tenga una consolididad. Eso Marta lo decía ahora, tenemos un asiento permanente en la Feria del Libro, que es un evento regional, nacional, que ya cada vez está adquiriendo mayor relevancia y ahí siempre hemos tenido un stand donde presentamos toda nuestra oferta de biblioteca. Estamos trabajando en un proyecto con la mesa de bibliotecas que tiene que ver con el catálogo único para todos y estamos buscando el tema de las negociaciones de las bases de datos en forma conjunta. Igual tenemos unos eventos culturales que la mesa de biblioteca en forma permanente lo hace. Marta, si me ayudas con la siguiente, por favor. También en la mesa de bienestar, el año pasado, el año antepasado, logramos crear un programa que se llama las Olimpiadas Universos, aprovechando la infraestructura que tenemos todas las instituciones de educación superior y obviamente la de la caja de compensación, que es donde yo me encuentro en este momento en la Fundación Universitaria Confamiliar, pues tenemos una capacidad instalada de infraestructura y eso ha logrado que podamos desarrollar programas deportivos teniendo en cuenta no solamente al departamento de Isaralda, sino los departamentos aledaños a nuestra ciudad. El año antepasado, el año 2019, pues obviamente no tuvimos ninguna actividad por pandemia, pero durante el 2019 tuvimos más de 450 estudiantes en nueve disciplinas deportivas de siete instituciones de la red y no de la red, porque tuvimos representación también del departamento del Quindío y de Caldas. ¿Esto qué ha logrado? Que institucionalicemos entonces las Olimpiadas Universos como un programa estrella y bandera de la red de universidades. Me ayudo, Marta, por favor, con la siguiente. Igualmente, en pandemia no sabíamos qué hacer con el tema de bienestar, era bastante complejo por la virtualidad, logramos montar un evento que fue la Semana de Integración Interuniversitaria Virtual, fue un ejercicio que se hizo con todas las instituciones, donde participaron 189 estudiantes, unas actividades culturales, cuentería, música, películas. Se logró acercar el tema, pero sigue siendo bastante complejo el avance en cuanto a la virtualidad. Y este año esperamos desarrollar en el transcurso del mes de noviembre la Semana de Bienestar Universitario, y este va a tener una característica muy importante, y es que por primera vez vamos a vincular docentes y administrativas de las instituciones de educación superior en las Olimpiadas. Vamos a tener una variedad, vamos a tener estudiantes, docentes, vamos a tener toda la comunidad educativa de las instituciones de educación superior trabajando en el tema de la Semana de Bienestar. Igual venimos avanzando en la constitución de la mesa de liderazgo entre los jóvenes. Surge también un poco por la situación que vivimos, el conflicto social que estamos viviendo, y de eso pues, ojalá tuviéramos tiempo suficiente, pero quisiera contarles que a la par de esta agenda, los rectores decidimos meternos de lleno a una construcción de una agenda para escuchar a los jóvenes, pero no a los jóvenes de la institución superior, porque obviamente con ellos tenemos la cercanía permanente, pero sí logramos ya sentarnos con los jóvenes de primera línea, sentarnos con los empresarios, sentarnos con los gobiernos, que operamos también como un hilo conductor para poder desarrollar algunos proyectos, pero como les digo, no nos alcanza el tiempo, pero quería absolutamente enunciar esta parte. En la mesa de investigación siempre hemos tenido, anualmente, tomamos la decisión del año pasado, en el año 2019, que ya no va a ser anualmente, sino que vamos a hacer cada dos años el encuentro departamental de investigación, y de verdad que ha sido la participación muy interesante por todas las instituciones de la red de universidades. En la mesa siguiente, yo quiero avanzar en esta rápido, porque por el tiempo sé que, en la mesa de emprendimiento, como les decía ahora, nosotros, a pesar de que tenemos una mesa de emprendimiento de la red, logramos juntarnos con la red departamental de emprendimiento que la lidera la gobernación, y ahí generamos un plan de trabajo entre las dos iniciativas. Esto que nos dio, que nos permitiéramos acercarnos a los 14 municipios del departamento, construir una red de emprendimiento realmente desde los municipios, porque nos ha pasado y la gran solicitud que nos hacen desde los municipios es que nosotros nunca los tenemos en cuenta, porque así como nos pasa con las ciudades capitales en el país, nos pasa lo mismo con nuestro territorio. Nosotros tenemos una área metropolitana, que son tres municipios, un municipio que no está en área metropolitana, pero igual está muy cerca, que es el municipio de Santa Rosa. Tenemos casi el 80% de la población del departamento. Pero entonces se nos olvida que tenemos los otros municipios, y esa es una gran petición que nos han hecho todos los municipios, es la descentralización de los servicios, que obviamente todos sabemos que llegar a un municipio con la Fuerte de Educación Superior se se vuelve muy compleja por el tema de las condiciones institucionales y demás. Pero entonces, ¿cómo logramos hacer esto? Logramos hacerlo tras de procesos de extensión, con la red de emprendimiento, con el acercamiento a construir un sistema de información permanente hacia allá, y esto nos acerca un poco de allá, pero no vemos la otra manera de hacer. En cuanto a la mesa de internacionalización, Marta lo anunciaba ahora, nosotros tenemos implementado la Semana de la Internacionalización, pero para avanzar en el tema de la red, logramos realizar procesos de formación y capacitación e interculturalidad con los docentes, interculturalidad internacional del currículo, el programa de movilidad de la universidad, este programa yo diría que es otro de los programas banderas de la red de universidades, hay un acuerdo de voluntades entre las 14 instituciones de educación superior, donde un estudiante de cualquier institución puede llegar a cursar otras asignaturas, otros seminarios o módulos en otra institución, simplemente es llegar a presentar la solicitud y eso no tiene ningún costo para el estudiante, requisitos que esté matriculado en algunos de los programas de las universidades que están en la red de universidades, y creo que este ha sido uno de los programas que para nosotros nos ha dado unos indicadores muy importantes, porque ya está entendiendo el estudiante que no está estudiando en una universidad específica, sino que está estudiando en un territorio de educación superior, como lo decía ahora. Bueno, aquí hay un montón de eventos que hemos hecho, pero quería contarles simplemente que venimos haciendo una serie de acciones entre giras interuniversitarias, tanto con estudiantes internacionales y nacionales, hemos venido realizando el programa de movilidad, la identidad y reconocimiento de la mesa de internacionalización, hemos venido construyendo una agenda para la semana de internacionalización, creo que es dentro de 15 días de la semana de internacionalización que vamos a realizar, donde esperamos pues tener toda la oferta de todas las instituciones de educación superior de la red de universidades en cuanto a internacionalización. Entonces, va a permitir también tener una cercanía como a todos esos mecanismos que han venido desarrollando desde la institución de educación superior. En cuanto a la mesa académica, ha liderado, ha venido liderando todo el tiempo el encuentro de experiencias significativas, o concurso de experiencias significativas, docentes, donde los docentes se han postulado su práctica en el aula, hay un equipo de calificadores también interno de la red, que lo que hace es que evalúa esas prácticas y con base con las prácticas se toma la decisión de quién es el que tiene mejores puntajes y esos, a través de los esfuerzos que hacemos con las universidades, hacemos una premiación. Ahora venimos evolucionando al concurso de experiencias de docentes significativas, a un encuentro de experiencias significativas, que así viene ese concurso, resalta la ONU docente, pero se limita solamente a premiar. En cambio, lo que queremos ahora, en el nuevo enfoque que le estamos haciendo a la red de universidades, es que se vuelva un encuentro de experiencias, donde se compartan esas experiencias. Nosotros aquí tenemos muchos ejercicios que se vienen realizando, que realmente vale la pena demostrar a toda la red de universidades. La mesa académica resulta siendo el eje transversal, como lo decía al principio de mi intervención, que debe acompañar la mesa de investigación, de internacionalización, de aseguramiento de calidad, todos los temas, y creo que la mesa académica adquiere como esa relevancia dentro de la red de universidades de Rizal. Seguiremos apostándole al convenio de movilidad estudiantil y a las experiencias docentes, y este año iniciamos con el Seminario Permanente para el Aseguramiento de Calidad. Es un seminario que se va a hacer cada dos meses, donde tenemos invitados para que hablen sobre los sistemas de aseguramiento. En el marco de la nueva legislación, Decreto 1330 y Resoluciones Reglamentarias, esto nos va a permitir también tener otra mirada desde las otras instituciones, cómo entienden ellos la calidad y cómo entienden ellos, además, su modelo de aseguramiento. Esperamos ir ampliando el tema hacia una posibilidad de tener invitados a nivel nacional e internacional. Todavía ya tuvimos invitados nacional, pero esperamos que para el próximo Seminario Permanente tengamos invitados internacionales. En cuanto a la mesa TIC, se han venido haciendo algunas apuestas interesantes. Hemos venido realizando una serie de capacitaciones, más en pandemia. Cuando recién empezamos la virtualidad, la mesa TIC comenzó a desarrollar unos procesos de capacitación para todas las instituciones y creo que nos ayudó mucho a que tuviéramos muy rápidamente la implementación de una solución parcial en cuanto al desarrollo de los programas de formación. Y eso es lo que ha venido haciendo la mesa TIC, que además ha tenido la posibilidad de invitar invitados nacionales e internacionales de diferentes países, como lo pueden ver ahí en la diapositiva. En cuanto, sigamos, por favor, Marta. En cuanto a la mesa de proyección social, hemos venido desarrollando un programa que se llama La Uente de Comunidad. Y esto está ligado también un poco a lo que les decía sobre la agenda, les decía con respecto a la agenda que hicimos a la par en plena protesta social. La Uente de Comunidad lo que busca es llevar los servicios de las instituciones de educación superior, pero a los barrios, a las comunidades. Ya hicimos el primer ejercicio, lo hicimos en una de las comunas de acá, unas comunas que tienen algunos problemas sociales y tuvimos la participación de todas las instituciones con toda la oferta de servicios. Pero, como les decía, ahora logramos que todas las instituciones de educación superior que tuvieran oficina de psicología, consultorio jurídico, agencia de empleo o servicio público de empleo o oficina de empleo, pudieran prestar el servicio no solo a los estudiantes. Creamos un catálogo único de prestación de este tipo de servicios para toda la comunidad en general y ha sido un tema que para los jóvenes de primera línea y todos los de la protesta que han sido afectados han buscado estos servicios por parte de la gente que son totalmente gratuitos, además. Entonces, este proyecto, este programa de extensión social ha sido de alto impacto y más aún en estos años, en estos meses que tenemos tanto de pandemia como de protesta social. La alcaldía nos pidió también que lideráramos un proyecto de modelo de gestión de habitante de calle. No es fácil lograr hacerlo, pero este es un proyecto que lo está liderando la mesa de proyección social que esperamos terminar antes de que termine el periodo el alcalde poder ya tener implementado. No ha sido fácil porque lo que se quiere es que la red de universidad sea quien administre el proyecto para que tengamos la posibilidad en vez de dar la limosna en la calle las personas que quieran dar un apoyo luego a través de un modelo digital y con el modelo digital más un programa que tiene que tiene la alcaldía que es la granja de habitantes de calle pues las universidades puedan entrar con esos recursos a fortalecer algunas competencias específicas de estas personas que son habitantes de la calle. Esto es un proyecto que hay más, que está en desarrollo que la alcaldía nos pidió que lo lideráramos y creo que ahí vamos. Y quisiera como terminar la presentación muy cortamente es que la red de universidades es una iniciativa como lo decía ahora una iniciativa de todos los rectores lo más bacano como yo lo digo es encontrarnos cada mes a tomarnos un café lo hacemos en diferentes universidades nos rotamos las universidades a tomarnos un café a hablar sobre temas de ciudad a hablar sobre temas del departamento del país siempre hemos tenido invitados de carácter nacional o carácter local y eso ha sido muy bueno porque esa camaradería aunque todas las universidades tengamos un nicho un nicho de mercado porque tenemos que buscar estudiantes para todos tenemos el departamento de Arrizaralda y el eje cafetero que pueden sumar alrededor de unas 5 millones de personas el eje cafetero del norte del valle pero todos a pesar de que tengamos esa idea de que tenemos que buscar estudiantes nos sentamos a hablar y hablamos sobre temas de importancia de la institucionalidad por ejemplo hace dos meses tuvimos un conversatorio sobre cómo volver a la alternancia cómo volver a la presencialidad hemos hablado sobre los registros calificados sobre los los programas de bienestar hemos hablado sobre los sistemas internos de aseguramiento las grandes dificultades que hemos tenido con con el decreto 1330 y de las condiciones institucionales de los registros calificados entonces todos esos temas los venimos los venimos desarrollando y eso ha sido lo mejor de la red es una red compacta una red que nos creemos en nosotros que avanzamos en conjunto ya el departamento y los gremios como lo decía Marta los alcaldes los consejos municipales nos vienen nos vienen diciendo venga en qué podemos usted cómo nos puede ayudar venga nos metemos en la planeación de planes de desarrollo y demás entonces pues no yo quería dejar mi presentación ahí no sé si tienen alguna pregunta y Marta pues que Marta fue la presidenta de la red hace dos años nos acompañó en el proceso que se me ha escapado algún punto adicional que quisiera como complementar muchas gracias no a ti muchas gracias Oscar porque realmente digamos considero que se ha logrado el objetivo y era presentar de una manera muy macro la experiencia de la red Risaralda universitaria desde sus inicios como la evolución que hemos tenido cómo la tenemos estructurada a raíz de esas líneas estratégicas y cómo avanzamos a través de los diferentes proyectos en donde se articulan las mesas de todas las universidades no sé Anita si tú quiera que ampliemos en algún tema específico o lo que tú consideres no yo creo que ahí demostramos como un término general es un trabajo que se viene haciendo no es que son tantos temas tantas acciones que en el tiempo ni siquiera nos alcanza cuando nosotros reunimos para hacer seguimiento a las mesas a las mesas de trabajo son jornadas larguísimas porque cada uno tiene que contar muchas cosas pero pues realmente yo quería como dejar ahí en la presentación dejarles la chispita y para que digan venga qué bacano ir a Pereira para que me muestre como en la red es más bien eso yo quiero dejar la chispita ahí y la invitación para que tengan un buen café acá a Pereira me parece muy bien Oscar apoyo esa iniciativa mil gracias vi que Julián quería hacer una interpelación o consulta sí señora de pronto una consulta como asistente me quedó sonando mucho el tema que planteaba la doctora Marta Isabel respecto a la articulación eventual con educación básica y media y cómo desde las universidades empezaban a impulsar esa línea quería preguntarle cómo lo estaban haciendo y segundo cómo lo están proyectando en esta época post pandemia toda vez que siento esa es mi impresión seguramente equivocada desde Bogotá que las universidades lograron volver a las clases o volver a las aulas de clase mucho más rápido que en muchos casos la educación básica o la educación media entonces quería preguntarle qué tanto les va a afectar ese proceso de articulación las diferencias en cómo se abordó la pandemia en los diferentes niveles de educación en Risaralda pues a ver a mí me parece muy interesante tu pregunta yo voy a tocar como una perspectiva y le doy la palabra también a Oscar como para complementar digamos esto es un proceso paulatino digamos que acá hay como dos grandes vertientes es yo cómo articulo la educación básica y media con la superior entonces digamos que ahí es un proyecto que estamos trabajando con la gobernación y es se llama precisamente Risaralda Universitaria de hecho nos citaron la semana pasada para conversar con las universidades para mirar quiénes de nosotros tenemos T y T para empezar hacer esa articulación porque también lo mencionaba Oscar ahora es muy difícil llevar la educación superior a diferentes municipios del departamento porque son municipios muy alejados sin embargo sí se ha trabajado ese proceso con la gobernación y la idea es seguirlo fortaleciendo ese digamos que es como una gran vertiente y el otro tema de la pandemia es un tema supremamente complejo que todos conocemos digamos la gran dificultad que se ha vivido y se está viviendo con la educación básica y media en la pandemia y pospandemia porque digamos que allí los modelos educativos la infraestructura tecnológica que tienen las capacidades que tienen nuestras escuelas y nuestros colegios todos sabemos que no es la mejor a pesar de los esfuerzos que han realizado mancomunadamente el Ministerio de T y el Ministerio de Educación en diversas estrategias desde diferentes gobiernos tanto con la formación docente también entonces digamos que esta es una una mixtura de situaciones que se tienen en todos los niveles educativos y que de alguna manera se entra a mirar y se entra a fortalecer esa articulación de la educación básica y media a través del proyecto que en este momento la gobernación de Risaralda como RUN nos está invitando a integrar no sé Oscar si tú quieras allí también hacer algún otro aporte si hay dos dos aspectos primero la gobernación nos invitó y nos dijo los instituciones que tuviéramos programas T y T pero también dio la posibilidad a las instituciones que no los tuvieran para que tuviéramos un ejercicio de articulación desde la media en el caso específico de nosotros por ejemplo como Fundación Unitaria Confamiliar nosotros tenemos en este momento cuatro instituciones educativas donde logramos sentar a los rectores de los colegios y a los coordinadores de los programas de nosotros para que hicieran una revisión de la malla curricular del colegio y como eran colegios con media técnica pues se logró que muchas de las asignaturas que ellos veían en el colegio pues quedaran alineadas con la universidad entonces cuando ellos los estudiantes ya terminan su bachillerato ellos ya de entrada ya están terminando ya han visto las materias que con nosotros debía haber eso disminuye la carga de número de créditos que tendría que ver con nosotros y este mismo ejercicio lo hicieron con otras universidades muy parecidas acá en Rizarala pero actualmente como les decía ahorita con la agenda paralela que se hizo con la pandemia con la protesta social logramos involucrar la empresa privada a través de la Fundación Frisbee y con el acompañamiento de la Fundación que son los de Manizales logramos o estamos implementando un modelo que se llama la U en tu colegio es un modelo que es exitoso en Manizales es un modelo que tiene muchas cosas que aprender para poder implementarlas y que ha logrado vincular a más de creo que 10 mil 15 mil jóvenes en la vida laboral cuando el estudiante ya se gradúa de su colegio desde el grado 11 se gradúa con su título de bachillerato pero además se gradúa con sus técnicos profesionales o su técnico laboral entonces este ejercicio lo venimos implementando acá con el acompañamiento de ellos y así ya ha permitido que podamos tener una cercanía mucho más fuerte con el sector empresarial que siempre nos dicen a nosotros o nos adores es que la educación superior nunca se tiene una relación con el sector productivo creo que esos son los dos momentos que hemos logrado venir haciéndolos con ellos pero esto depende mucho de la voluntad también toda la Secretaría de Educación como depende de los rectores y los coordinadores realmente esto no es de la Secretaría de Educación Superior sino es de ellos realmente no sé si con eso le respondemos la pregunta Marta claro que sí profesor Oscar muchas gracias y profesora Marta muchas gracias por la ilustración con todo gusto bueno Martica no tengo en el chat ninguna otra consulta ni alguien que quiera hacer intervención ya ustedes me dirán no Anita pues de todas maneras como lo menciona Oscar pues estamos acá a la orden para servirles si quieren visitarnos acá en Pereira pues los recibiríamos con un exquisito café obviamente el eje cafetero y pues nada muchísimas gracias a ustedes por interesarse en esta experiencia significativa que tenemos en el departamento de Rizaralda muchas gracias doctor Oscar se quiere despedir adelante muchas gracias a todos por este espacio de verdad que esto es una iniciativa que queremos que nos conozcan el viceministro el viceministro del caso superior estuvo aquí hace como un mes dos meses no recuerdo exactamente y no nos tenía en el panorama de la red como una red que es fuerte nosotros una red que cada vez nos consolidamos más y que bueno que nos permitan dar a conocer nuestro ejercicio que venimos haciendo muy viciosos muchas gracias ok muchas gracias a ustedes dos y a los asistentes en el día de hoy también mil gracias por acompañarnos y poder compartir esta experiencia también desde la estrategia de acompañamiento del plan padrino una feliz tarde entonces muchísimas gracias muchas gracias hasta luego chau hasta luego gracias muy buena